Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer. Aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formases, perdón, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tiene el ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. La figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. Pero hay algo más en él. ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En este día vamos a refutar varios argumentos que levanta la secta a la luz del mundo. En cuanto al tema de que sus apóstoles son libres de pecado. Que nunca han pecado y que son benditos. Como ustedes saben, esta es una idea muy popular en esta secta. Y la secta usa esta idea para abusar de sus seguidores porque ellos piensan que lo necesitan, que se requiere esta persona. Es una persona autoritaria, en total control de toda esta gente. Y las personas, los filigreses, piensan que están tratando con una persona que nunca ha pecado. Y en este video vamos a refutar varios textos que la luz del mundo tuerce para intentar justificar esta tontería que Nason Joaquín es libre de pecado. Ellos intentan aprobar con las escrituras que esta es una teología bíblica. No lo es. Absolutamente no. La Biblia totalmente contradice la estupidez de que nacen personas libres de pecado, excluyendo solamente a Jesucristo. Entonces vamos a tratar con eso y se lo voy a aprobar. Pero antes de que váyanos para allá, quiero que escuchen al pastor Carlos Montemayor, donde él hace la declaración absurda de que Samuel Joaquín, en este caso, un apóstol de la luz del mundo, es inmaculado, nacido libre de pecado. Sin ningún temor dice esto. Quiero que lo escuchen. Vamos a ver este pedajito de video aquí. ¿Cómo se pone el ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor? Figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. ¿Pero hay algo más en él? ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Inmaculado sí o no? ¿Inmaculado sí o no? Bueno, podemos ver inmediatamente que cuando habla de inmaculado, se refiere a nacido libre de pecados. Esto es lo que él está aplicando a los apóstoles de la luz del mundo. Inmaculado significa sin mancha. Y como él menciona aquí, es sin pecado. Y lo que él también menciona es que así como los hijos de la luz del mundo, las familias que nacen ahí son santos, cuanto más no un hijo de un apóstol de la secta de la luz del mundo. Y después, dice que, él cita a Jeremías 1.5 para intentar justificar la idea de que nacen personas sin pecado. Bueno, antes de que vaya para allá, la Biblia explícitamente rechaza esta tontería. Es muy explícito la Biblia en cuanto a este asunto. Y dice que todos han pecado, que no hay nadie injusto, con la excepción de Jesucristo. Entonces, lo que la luz del mundo está haciendo aquí, está yendo en contra de toda la teología de las escrituras en su totalidad. Y están arrancando un término, lo están manipulando y lo están reempacando para sacar otra teología que les pertenece a sus propios deseos. Nomás porque quieren manipular a las personas, pero él está totalmente manipulando el texto y se lo voy a probar. Bueno, aquí donde dice santifique, el término hebreo es kdosh y el término griego, que es la traducción del hebreo en la septuaginta, es higiaka. Y viene de hagiadzo. Bueno, esos términos aquí son los términos claves aquí. Bueno, es el término kdosh, es el término clave. Según Montemayor y muchos ministros de la luz del mundo, este término aquí significa que lo hizo libre de pecados. Es lo que está, ustedes escucharon el video donde él dice que lo santificó, que es inmaculado, libre de pecados desde su nacimiento. Y por eso es que citan Jeremías 1.5. Este es uno de los textos más favoritos para la secta de la luz del mundo. Y siempre lo citan porque para probarles, o según ellos, para probarles a las personas que Nassar Joaquín es libre de pecado. Pero vamos a explotar esta tontería. Vamos a hacerlo muy fácil. Primeramente, el verbo traducido aquí a kdosh también se puede traducir apartar. Se puede traducir santificar, consegrar, de varias maneras. Pero el significado es realmente de apartar. Repartar significa establecer o separar a algo o alguien aparte para un uso específico. Por ejemplo, Jeremías había sido puesto aparte para este ministerio. Ese es el significado de este texto aquí. Se lo vamos a probar. No está diciendo que Jeremías nació libre de pecado desde su nacimiento. Sino que Jeremías ya había sido puesto aparte para este ministerio desde antes de que naciera. Porque ya estaba en el plan de Dios antes de su nacimiento. Esto es lo que está diciendo el texto. Y le vamos a mostrar cómo es que se puede traducir ese texto de varias maneras. Pero antes de que vaya para allá, también les quiero notar que en ningún lugar en este texto dice que está hablando de Nazón Joaquín, Samuel Joaquín o Aarón Joaquín. Esto es lo que la luz del mundo está inyectando a este texto. Es muy importante que ustedes sepan que la luz del mundo seguidamente hace declaraciones y después piensa que, bueno, es lo que significa. No, no solamente se trata con hacer declaraciones. Sino que se trata con probar tus declaraciones. Cualquiera puede hacer una declaración. Declaraciones no son nada. Lo que queremos es que nos prueben sus declaraciones. Y aquí nunca han probado que se está hablando aquí, se está refiriendo a un mexicano que está en la cárcel aquí en Los Ángeles, California. No hay nada aquí que nos habla de eso. No hay nada aquí que nos habla de Nazón Joaquín o de Samuel Joaquín o de Aarón Joaquín. Nada. Entonces lo que tenemos aquí es un grupo en México que salió dos mil años más después, o posiblemente hasta más de dos mil años, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, donde se hizo una declaración antigua y un grupo aquí en México, casi más de dos mil años, levantó este texto y dice, oh, esto se refiere a una persona que nació aquí en México. ¡Por favor! ¡Wow! En verdad, es increíble lo que hace la secta a la luz del mundo. Pero vamos a refutar esto lingüísticamente, ¿ok? Bueno, en la Biblia este verbo se puede usar para referirse a los individuos o objetos que son apartados para uso de Dios, para un caso o para algo. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos, ¿ok? Voltea en sus Biblias para Éxodos capítulo 20, verso 8. Éxodo capítulo 20, verso 8. Y dice así, acordarte, haz del día del reposo para santificarlo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de una persona? No, está hablando del día del reposo, ¿ok? El día del reposo no es una persona. No puede cometer pecados. Entonces aquí dice, para santificarlo. ¿Y cuál término hebreo creen que se localiza aquí en este texto? En este texto de Éxodo 28, donde dice santificarlo, se localiza Kaddosh. Kaddosh es el mismo término que se localiza en Jeremías 1.5. Y en la Septuaginta es Hagiadzen, también viene de Hagiadzo. El mismo término que se localiza en Jeremías 1.5 en la Septuaginta. Entonces el hebreo es igual y el griego es igual. Es el mismo término. Amigos míos, ustedes pueden ver que aquí no se está tratando de perdonarle los pecados a un día. ¿Pueden ver eso? No, sino que se está refiriendo a separar un día o para separarlo hacia un lado. Y el día del reposo. Aquí Kaddosh no tiene nada que ver con la tontería de que se trata que nació el día o alguien libre de pecados. Simplemente no lo dice. Este texto explota el argumento de Montemayor y todos los ministros de la luz del mundo que tuercen el texto de Jeremías 1.5. Pero si ustedes piensan que ese es el único texto, hay muchos más. Vamos a ver más, ¿ok? Éxodos capítulo 29, verso 44. Éxodos capítulo 29, verso 44. Aquí se usa para hablar de santificar el tabernáculo y su mobiliario o sus muebles. Vamos a ver esto, ¿ok? Dice así. Y santificaré, ¿qué dice aquí en el hebreo? Kaddosh. En el griego es hagiadzo. Y santificaré, Kaddosh, el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré, otra vez, Kaddosh, hagiadzo, así mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, aquí el tabernáculo y las cosas adentro del tabernáculo, los muebles, el mobiliario, no se está hablando de que le están perdonando los pecados a estas cosas, o no se trata que el tabernáculo y los muebles y las cosas adentro son libres de pecado. ¿Por qué no? Porque no son personas. No pueden cometer pecados. Son cosas inanimadas. Es el mismo término, Kaddosh, que se localiza en Jeremías 1.5. En la misma manera, en este mismo texto, donde dice que Kaddosh a hagiadzo, así mismo a Aarón y a sus hijos, no es que estas personas eran libres de pecados, sino que los están separando. ¿Para qué los están separando? En este contexto dice, claro, para que sean mis sacerdotes. Entonces, nuevamente, este texto explota la interpretación errónea de Montemayor y otros ministros de la luz del mundo de cómo manipulan a Jeremías 1.5. Pero hay más textos. Vamos a ver más. Otro texto es Éxodo capítulo 40, verso 9. Éxodo capítulo 40, verso 9. Y dice así, Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y le santificarás Kaddosh hagiadzo con todos sus vasos y serás santo. Nuevamente, este texto no está diciendo que el tabernáculo es libre de pecado o limpio de pecado, porque el tabernáculo y las cosas que están adentro, sus vasos o cualquiera cosa que está ahí, no son personas, no cometen pecados. Esto nos está demostrando que el término se usa muchas veces para separar a algo para un propósito. Y esto es lo que se refiere cuando dice en Jeremías que fue santificado, no que nació libre de pecados, como este absurdamente dice Montemayor. Pero hay más textos. Vamos a ver ahora Éxodo capítulo 30, verso 30. Éxodo 30, 30. Y dice, Y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consegrarás Kaddosh hagiadzeis para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, aquí se habla que son separados, consegrados para una obra. Aarón y sus hijos y para que sean sus sacerdotes. Este texto da igual con el texto que mencionamos hace ratito de Éxodo 29, 44. Es la misma idea. Nuevamente es el mismo término que Kaddosh que se localiza en Jeremías 1, 5. No tiene nada que ver aquí con la idea de que se está tratando con el que nacieron libres de pecados o que no tenían pecados o que fueron limpios de pecados. Dios había marcado a Jeremías desde la concepción y lo había reservado para una tarea especial. Nunca fue la idea de Jeremías que nació libre del pecado que todo hombre tiene bajo la condenación del pecado original de Adán. Todos han pecado y eso lo voy a demostrar más adelante. Les voy a dar muchos textos para probar esto. Pero lo que estoy demostrando es que lo que de la manera que lo tuerce Montemayor, el término Kaddosh o hagiadzo es una manera muy ridícula. Jeremías 1, 5 por lo tanto significa que fue apartado para un propósito. Y de hecho hay algunas Biblias que lo traducen así. Por ejemplo la Biblia Nueva Versión Internacional dice así, dice antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ya ven, esta es la idea de Kaddosh que ha sido apartado para un propósito para Dios. No es que nació libre de pecados, amigos, lo que está haciendo Montemayor es una mentira y es un error de este de un afeccionado, neófito lo que está haciendo. Esto no es una, como les puedo decir con todo respeto, no es una cosa que es una persona que ha estudiado estas cosas. La Biblia Kadosh Israelita Mesiánica también lo traduce así, dice antes de que te formara en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras. Yo te aparté para mí, ¿pueden ver eso? Yo te aparté, no dice yo te perdoné tus pecados, libre de pecado cuando naciste, no, Kaddosh no significa esto. Aquí está significando que fue apartado. Bueno, creo que ya está muy claro que hemos refutado el argumento de Montemayor y de la Luz del Mundo que Jeremías 1.5 está probando que nació Joaquín o que cualquier persona nació libre de pecado. La única persona que nació libre de pecado es Jesucristo. Otra cosa más, aquí Montemayor usa mucho la frase inmaculado y a mí en verdad se me hace muy increíble que use este término porque la Luz del Mundo seguidamente critican a los católicos por tener la idea de la Virgen Inmaculada. Ahora, yo no soy católico, pero para los católicos ustedes pueden fácilmente refutar a Montemayor con este argumento porque ellos dicen que la Virgen María no es inmaculada porque tuvo hijos. Por eso no es inmaculada. Bueno, si la Virgen María no es inmaculada porque tuvo hijos, entonces por la misma lógica Nason Joaquín tampoco es inmaculado porque también tuvo hijos. Y Samuel Joaquín tampoco era inmaculado porque tuvo hijos y Aarón Joaquín tampoco fue inmaculado porque tuvo hijos. La Luz del Mundo seguidamente trata de hablar por ambos lados de su boca y esta es una característica muy común de las sectas. La Luz del Mundo se refuta. Este texto de Jeremías 1.5 ha sido explotado. No prueba, menos, menos prueba que Nason Joaquín en la cárcel aquí en Los Ángeles está libre de pecado. Yo les he probado ahorita que el término en el griego no se usa así. Se puede usar en varios contextos, pero tiene que ser el contexto que le determina. Los términos agarran sus significados de los contextos y se tiene que considerar en el contexto de la Biblia entera. Ahora, la Biblia entera, la teología de la Biblia entera es que no hay nadie injusto, que todos han pecado, que solamente una persona caminó a esta tierra sin pecar, libre de pecado, y ese fue nuestro Salvador Jesucristo, el justo. Se lo voy a probar. Entonces, ya refutamos el texto de Jeremías 1.5. Ahora quiero tratar con otros textos que la secta de la Luz del Mundo también usa, la secta de la Luz del Mundo. Bueno, otro texto que ellos usan es Job capítulo 1, verso 1, donde dice que Job fue justo y perfecto. Dicen, ya ven, fue justo y perfecto. Ya con esto dicen que, bueno, si fue justo y perfecto, entonces no tenía pecado. Y si no tenía pecado, entonces hay siervos de Dios que no tienen pecado. Y si él era un siervo de Dios que no tenía pecado, entonces este mexicano que está aquí en la cárcel, él también es justo y perfecto. Podemos decirlo, porque la Biblia dice que habla de los siervos de Dios que eran justos y perfectos. Pero ellos interpretan eso a significar que nunca han pecado. Ese es el problema. Si dijeran que nomás eran justos y perfectos, ok. Pero para decir de eso que nunca han pecado, eso es una estupidez. Eso se va en contra de todas las escrituras. Se lo voy a probar. Pero es lo que ustedes dicen. Bueno, ok. ¿Es verdad que Job fue justo y perfecto? Sí, sí fue justo y perfecto, porque eso dice la Biblia. Pero el asunto es, ¿qué significa eso? ¿Significa que nunca pecó? Bueno, ¿qué dice Eclesiastes capítulo 7, verso 20? Eclesiastes 7, 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. ¿Está claro, no? No, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastes 7, 20. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Tenemos una contradicción? No. La contradicción la tiene la luz del mundo, porque están malinterpretando otro texto que es Job 1, 1. Pero vamos a tratar un poquito con Job 1, 1, ok. Aquí dice que Job fue justo y perfecto. No está hablando de la perfección absoluta o impecable. Ok, compárese esto con Job capítulo 9, verso 20, donde dice, si yo me justificaré, me condenará mi boca. Si me digiere perfecto, esto me hará inúcuo. Entonces, no está hablando de la perfección absoluta o impecable, sino está hablando de integridad, de sinceridad y de consistencia en general. En todas las relaciones de la vida. Vea, por ejemplo, quiero que dan estos textos, ok. Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis capítulo, perdón. Sí, Génesis capítulo 17, verso 1. Proverbios capítulo 10, verso 9. Y Mateo 5, 48. De eso es de lo que está hablando aquí. No está hablando de perfección absoluta o impecable, sino de integridad. Fue el temor de Dios lo que mantuvo a Job del mal. Eso se ve en Proverbios 8, 13. Podemos ver eso en apoyo. Bueno, vamos a ver esto. En Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. Dice así. Sed, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Indica esto que nosotros por ser perfectos nunca vamos a pecar? No, obviamente no. Claro que no. Si así fuera el caso, Juan nunca hubiera dicho lo que dijo en primera de Juan 2, 1. En primera de Juan 2, 1, dijo Juan, el apóstol Juan dijo, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando habla de perfecto aquí, no está hablando de perfección absoluta, sino que está hablando de integridad general. Pero vamos a, vamos a seguir, voy a seguir probando esto. Ok, entonces, es lo que está hablando ahí, pero vamos a seguir probando esto. Primeramente, no puede significar lo que dice la luz del mundo, porque Job pecó. ¿Cómo? Sí, sí pecó, pero en un modo indirecto, pero sí pecó. Vamos a probarlo aquí, ok. Vamos a leer Job capítulo 32, del verso 1 al 2, ok. Job capítulo 32, del verso 1 al 2, dice así, en el verso 1. Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces, el hijo, hijo de Bachel, 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 de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Entonces aquí, Job se estaba justificando él mismo. Y por eso se enojó este. Eso también es similar a lo que Dios cuestionó a Job, en Job capítulo 40, versos 1 al 8. Vamos a leer estos textos, ok. Dice así, a más de eso, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿El que disputa con Dios responda a esto? Y respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún dos veces más no tornaré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y explíqueme. En verso 3, 40, verso 3 dice, ¿Invaladarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí por justificarte a ti? Entonces lo que se está demostrando aquí es que Job parece que se estaba tratando de justificar él solo. Así como lo hizo con sus amigos en Job 32, del verso 1 al 2. Por eso es que Dios como que lo está castigando por decirle eso. Aquí en Job 39, 34, en Job capítulo 39, verso 34, a Job capítulo 40, verso 3. Por eso es que dice, ¿Invaladarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Entonces eso sí puede ser un pecado. Entonces eso se puede considerar como una manera de auto justificarse, como una manera de cometer un pecado. Pero la prueba absoluta para mí, la prueba de que Job pecó, es lo más claro, es que Job se arrepintió. ¿Cómo se puede arrepentir a alguien de esto si no pecó? ¿De qué se arrepintió? Dice así en Job capítulo 42, verso 1 al 6, Job comienza su pecado y se arrepiente. Así es como sabemos sin lugar a dudas que Job pecó. Job es perdonado por Dios y amado siervo de Dios porque hizo lo correcto, ya que se arrepintió y oró por sus amigos como el Señor lo ordenó. Job capítulo 42, verso 8, 9 y verso 10. ¿Qué fue de Job? Al fin de su vida fue más bendecido que antes. Job capítulo 40, versos 10 al 17. Entonces este, bueno, otra cosa aquí, de esto de Job. Además Dios solo pronunció a Job inocente, ante el hombre. Mientras que Romanos dice que nadie es justo ante Dios aparte de la obra de Cristo. Ese es un punto muy importante. Muy importante. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero como sea el caso, esto no está diciendo que Job estaba nacido libre de pecado. Ahora hay otro texto que la secta de la luz del mundo seguidamente usa y vamos a tratar con este. Vamos a refutarlo. Esta es una sección de texto que se localiza en Juan capítulo 13 del verso 8 al 11 y dice así, no hace mucho aquí a decir que aquí este texto en Juan 13 dice y vosotros limpios estáis, aunque no todos porque Judas no. Entonces dicen ya ves aquí donde dice limpios, esto significa que estaba limpio de pecado. Estos surgidos, estos hombres, estos apóstoles eran libre de pecado según la luz del mundo. Este es uno de estos textos que también manipula la luz del mundo para decir que los apóstoles nunca han pecado y por lo tanto como ellos dicen que Nazón es un apóstol, entonces él también es limpio y esta es prueba para ellos que los apóstoles estaban limpios de pecados. Por eso es que ellos consideran a sus apóstoles como limpios. Bueno, vamos a refutar esto. Quiero que aquí que observen aquí el término donde se dice limpios, donde se dice limpios aquí en Juan 13, 10. bueno, ahí el término Juan 13, 10. Ahí el término es catheros, pero vamos a verlo, lo voy a localizar aquí muy rápido. Juan 13, 10 y en el griego dice catheros y luego dice kai humeis catheroi este, pero ustedes son limpios donde dice catheroi y está en plural. Ok, entonces aquí dice kai humeis catheroi este, ustedes están limpios. Entonces, este término catheroi catheroi donde está en el plural viene de catheros que significa puro o limpio. Eso es importante. En Juan 13, 10 donde dice kai humeis catheroi ustedes están limpios ese término catheroi viene de catheros. Ok, porque eso es importante. porque el mismo término catheros o catheroi en el plural se localiza en Juan capítulo 15 verso 3 y ahí dice dice así ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Wow! humeis catheroi este día tan lagán. Esto es muy importante porque aquí se usa la misma palabra catheroi de catheros y aquí dice que son limpios y luego esto es muy importante aquí se usa la preposición día tan lagán con el caso acusativo cuando se usa día con el caso acusativo se comunica la idea de por bueno pues por eso que le pusieron aquí limpios por la palabra te está diciendo porque es que son limpios no son limpios porque nacieron libres de pecado no son limpios porque ya eran así desde antes de nacer Montemoyer Montemayor no son limpios porque nacieron libres de pecado el texto te dice Juan 15 3 humeis catheroi este día tan lagán limpios por la palabra que más quieren amigos este texto también está destruido la manera que lo manipula la luz del mundo no está diciendo aquí en Juan 13 10 donde dice que vosotros limpios estáis que son libres de pecados sino que están limpios espiritualmente por la palabra que os he hablado entonces la palabra catheroi se usa de pureza espiritual no a que eran libres de pecados como erróneamente dice la luz del mundo al manipular ese texto para aplicárselo a sus dichos apóstoles entonces el significado de catheroi que Jesús usa en Juan 13 10 se usa en un sentido espiritual y lo son por medio de su palabra como dice Juan 15 3 en cuanto a Juan 13 10 en cuanto a la limpieza corporal sin duda Judas estaba a la par con el resto pero no en un sentido espiritual o sea Judas estaba en la par con ellos pero no en el sentido espiritual esta prueba absoluta que catheroi o catheros se usa aquí para una limpieza por la palabra que habló Jesús nada que ver con las estupideces que dice la luz del mundo que los apóstoles eran libres de pecado entonces hemos refutado ahorita tres textos hemos refutado la manera que manipulan Jeremías 1 5 hemos refutado la manera que manipulan Job 1 1 y hemos refutado la manera que manipulan Juan capítulo 13 del verso 8 al 11 entonces vamos a saben que hay más términos que podemos usar quiero que los escriban notas en Santiago capítulo 1 verso 27 Job capítulo 9 verso 30 y Job capítulo 9 bueno verso 30 también habla de catheros no se trata de limpieza de personas para perdonar sus pecados pero quiero moverme por otra sección que es muy importante ok esto es lo más importante de todo hagamos esta pregunta para la luz del mundo hay seres humanos aparte de Jesús que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado escuchen muy bien esta pregunta amigos hay seres humanos aparte de Jesús que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado la luz del mundo dice que si que sus apóstoles caen en esta categoría que nacieron libres de pecados y que nunca han pecado y los textos que ellos usan ya los hemos refutado yo sé que hay más voy a tratar con eso después pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura sabemos qué es lo que dice la secta la luz del mundo pero qué es lo que dice la escritura vamos a ver quiero que escriban estos versos pero aquí están grabados en este video los pueden nomás pueden regresar el tape ok Eclesiastes capítulo 7 verso 20 ya mencionamos este texto Eclesiastes capítulo 7 verso 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque termina ahí todo el argumento la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque la luz del mundo dice sí sí tenemos cómo nos sentimos cómo nos sentimos a ver el siervo de Dios que nunca peca no la Biblia refuta eso la Biblia dice que no hay hombre justo que nunca peca y ustedes dicen que ese que está en la cárcel nunca ha pecado esa es una mentira yo creo en la escritura pero vamos a ver otro texto ahora vamos a ver Romanos 3.23 Romanos 3.23 y ese texto dice así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿cuantos pecaron? todos entonces si todos pecaron eso no puede ser que Nason Joaquín Arón Joaquín y Samuel Joaquín son libres de pecados ¿por qué? porque dice Luis no porque la Biblia dice en Romanos 3.23 que todos pecaron si la Biblia dice que todos pecaron la luz del mundo les está mintiendo amigos ustedes que están en esta secta les están mintiendo porque la palabra de Dios dice porque todos pecaron pero a ustedes les dicen que hay un hombre bendito libre de pecado es despierten les están mintiendo la Biblia les está diciendo la verdad esas personas los están manipulando para sacar el dinero Romanos 3.23 lo refuta pero hay más textos ahora vamos a ver segunda de crónicas 6.36 segunda de crónicas 3 a 6.36 dice si pecaran contra ti pues no hay hombre que no peque y te haréis contra ellos bueno el texto continúa pero aquí la clave es cuando dice pues no hay hombre que no peque segunda de crónicas 6.36 que dice la luz del mundo si hay hombres hay hombres que son libres de pecado pero aquí dice que no hay no hay hombre que nunca que no peque dice pues no hay hombre que no peque no existe un hombre que no peque pero la luz del mundo dice que si existe un hombre que no peque es Nason Joaquín otra contradicción la Biblia lo destruye y lo refuta Isaías capítulo 53 verso 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros dice que todos nosotros nos hemos apartado nos hemos ido mal pero no para la luz del mundo porque Nason Joaquín y sus apóstoles y Aarón Joaquín y Samuel Joaquín ellos eran libres de pecado esa es una mentira primera de reyes 846 dice si hubieran pecado contra ti luego dice porque no hay hombre que no peque otra vez se ve la misma cosa la luz del mundo dice que si hay hombre que no peque una contradicción yo le prefiero crear las escrituras pueden ver Salmos 130 verso 3 si mirarás a los pecados quien o señor podrá mantenerse la luz del mundo dice aquí hay uno justo que se puede mantenerse porque está libre de pecados Nason Joaquín la Biblia refuta eso Romanos capítulo 3 del verso 9 al 12 vamos a leer este texto dice así que pues somos mejores que ellos en ninguna manera porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han apartado a una fueron hechos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni a un uno pero la luz del mundo dice si lo hay el siervo de Dios que está aquí en la cárcel de los ángeles este está libre de pecado dicen ustedes él es el justo él es limpio déjenles tocar un poquito un video que es lo que ustedes dicen de su apóstol de Nason Joaquín puesto y levantado por Dios Nason Joaquín García el ungido de Jehová su siervo su amigo su representante el elegido de Dios Dios lo envió y vimos al excelente apóstol de Jesucristo Nason Joaquín Nason Joaquín muy grande hermoso muy hermoso perfecto inmensamente perfecto santo íntegramente santo desde ese instante la lección de Dios que mora en él llenó mi alma llenó nuestro ser llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más ustedes dicen que es limpio que es justo y que es todas estas cosas la Biblia dice aquí en Romanos 9 que todos están debajo del pecado ¿quién está mintiendo aquí? ¿esta secta o la Biblia? Romanos capítulo 5 verso 12 de consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron la luz del mundo dice no hay uno que no pecó es el enviado de Dios Nason Joaquín libre de pecados es inmaculado como dice Montemayor nació sin pecado la Biblia destruye eso Romanos 5 12 ¿cómo pueden decir ustedes que el que el este está Nason está libre de pecado? Juan capítulo 1 verso 8 y 10 Juan primera de Juan perdón primera de Juan capítulo 1 verso 8 y 10 primera de Juan capítulo 1 verso 8 y 10 dice si dijéramos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad de nosotros si dijéramos que no hemos pecado lo hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros Montemayor todos los ministros de esta secta de la luz del mundo son mentirosos porque dicen que sus apóstoles nunca han pecado la Biblia dice que si han pecado ustedes están jugando con las cosas de Dios la Biblia los está explotando como una navaja todos estos textos como una espada está destruyendo todas esas mentiras de la secta de la luz del mundo porque la palabra es viva y eficaz Hebreos 4 estas cosas a mi me hacen enojar porque ustedes están manipulando los textos y están desviando a las personas ahora yo les voy a explicar a ustedes la verdad quien es la única persona que nunca ha pecado primera de Pedro 2.22 el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca de quien habla la única persona que nunca ha pecado es el Señor Jesucristo ese si le deben adorar a ese si le deben dar toda la honra porque el si nunca pecó el si es justo y el no está en la cárcel ni la muerte lo pudo detener primera de Juan capítulo 3 verso 5 primera de Juan capítulo 3 verso 5 y sabéis que el apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en el esta es la Biblia amigos esto no es la luz del mundo esto es la Biblia no hay pecado en Jesucristo hebreos capítulo 4 verso 15 porque no tenemos un pontífice que no se pueda comparecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado de quien está hablando está hablando de Jesucristo bueno amigos ya les refute los textos que usa la luz del mundo para decir que sus apóstoles son libres de pecado están explotados están destruidos ya les cité todos los textos nos dice que todos han pecado no hay ninguna excepción con la excepción de Jesús y ya les enseñé los textos donde dice ahí hay más muchos más que Jesús es la única persona que no ha pecado bueno amigos espero que con todo esto ustedes pueden ver que la luz del mundo está enseñando falsa doctrina falsas doctrinas son mentirosos esa herejía y esa es la herejía de cual hablaba el apóstol Pablo que se cuidaran porque iban a venir falsos cristos en los últimos días la luz del mundo está enseñando falsa doctrina y si hay algún miembro de la luz del mundo que piensa que me pueda refutar estos textos aquí los voy a esperar porque yo quiero ver que me refuten estos textos la refutación que yo he hecho de estos tres textos que les acabo de decir de ustedes quiero que me expliquen todos los textos que dicen que no hay ni un justo déjenos los menciono ok aquí se los van porque yo sé que no los van a tocar porque ustedes le corren a estos textos Eclesiastes capítulo 7 verso 20 Romanos 3 23 segunda de crónicas 6 36 Isaías 53 6 pero eso lo pueden pasar a Romanos 3 capítulo 9 perdón Romanos capítulo 3 del verso 9 al 12 Romanos capítulo 5 verso 12 primera de Juan capítulo 1 verso 8 y 10 primera de Juan capítulo 1 verso 10 y quiero que me digan por qué es que Nazón Joaquín está libre de pecado a la luz de todos estos textos y hay muchos más que nos dicen que todos han pecado que no hay nadie justo más que nuestro Señor Jesucristo yo quiero que me demuestren por qué es que este mexicano que está en la cárcel acusa y que el cual ya ha admitido sus abogados que cometió adulterio cómo se atreven a decirme que esta persona nunca ha pecado cuando sus abogados ya admitieron que cometió adulterio a la luz de todo esto despierten amigos salganse en día ahí remaculados sí o no y antes romanos 5 8 romanos 5 8 dice más Dios encarece su caridad para con nosotros está hablando Pablo porque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ahí tienen a un apóstol de Jesucristo verdadero diciendo que aunque él fuera pecador que Cristo murió por nosotros ahí tiene claramente evidencia que un apóstol de Jesucristo que Jesús también murió por los pecados de ellos pero la luz del mundo dice no nuestro apóstol es bendito nunca ha pecado es libre de pecado entonces Jesucristo no murió por su apóstol y si Cristo no murió por su apóstol ese apóstol que ustedes tienen no es apóstol de Jesucristo verdadero porque los apóstoles de Jesucristo tienen un salvador que lo salvó de sus pecados otro texto romanos 8 34 quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros el Cristo de la Biblia intercede por los apóstoles del Jesucristo los apóstoles verdaderos porque también eran pecadores tuvieron sus pecados perdonados y si pecan tienen un abogado con Dios Jesucristo el justo Nason Joaquín no califica como apóstol de Jesucristo también en primera de los tesalonicenses 5 10 dice el cual murió por nosotros ahí ve Pablo dice que Jesucristo murió por él por nosotros y se incluye entre los pecadores primera de Juan 2 2 el apóstol Juan dice y él es la proposición por nuestros pecados escuchen bien nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ahí lo tienen no dice que iba a haber una persona libre de pecado bendito un apóstol sin pecado eso es una tontería lo que está haciendo la luz del mundo pero quiero que escuchen este texto primera de Juan 4 10 en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que él Dios nos amó a nosotros y ha enviado a su hijo escuchen Dios envió a su hijo en propusión en propusión en propusación por nuestros pecados escuchen bien lo voy a leer una vez más el Dios de la luz del mundo que envió al Jesús de la luz del mundo y el Jesús de la luz del mundo que supuestamente envió a Nason no es el mismo Jesús de la Biblia los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que en cambio fue enviado por Dios en propusión por los pecados de sus apóstoles entonces el Jesucristo verdadero fue enviado por Dios en propusión por los pecados de sus apóstoles los apóstoles de Jesucristo verdaderos son personas que Jesucristo salvó de sus pecados y Dios envió a ese Jesús para salvar a esos apóstoles pero si el apóstol de la luz del mundo es libre de pecado y nunca ha pecado entonces Jesús no murió por Nason Joaquín y ese Jesús no es el mismo Jesús de la Biblia porque el Jesús de la Biblia fue enviado por Dios para salvar a las personas y para que Jesús salvara a sus apóstoles de sus pecados recuerden nuevamente como dice el texto primera de Juan 4 10 en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo ahí está Jesucristo en propusión por nuestros pecados Jesús el Jesús de la Biblia fue enviado para para el perdón de los pecados de los apóstoles pero Jesús que envió a Nason no fue enviado para el perdón de los pecados del apóstol Nason como le dicen ustedes ¿por qué? porque su apóstol Nason no tiene pecados entonces ustedes tienen a otro Jesús no tienen a Jesús de la Biblia porque el Jesús de la Biblia vino a salvar a los apóstoles de sus pecados prueba contundente que están en una secta pero si eso nos convence pueden ver Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo testigo fiel y primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre Apocalipsis 1.5 es Juan hablando del apóstol Juan al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre la sangre de Jesús no lava a Nason Joaquín ¿por qué? porque Nason Joaquín según ustedes no tiene pecado entonces ese Jesús de Nason Joaquín no es el Jesús de la Biblia es otro Jesús es un anticristo por lo tanto Nason Joaquín es un falso apóstol del cual la Biblia nos advierte muchas veces 1 Pedro 2.24 el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia por la herida de la cual habéis sido sanados ¿ven eso? el cual llevó nuestros pecados está hablando Pedro ahí está otro apóstol primero oyeron a Juan han oído a Pablo ahora Pedro dice que nuestros pecados entonces los apóstoles de Jesucristo Verdero no eran 100% limpios benditos de pecado como dicen la tontería que ustedes que Nason Joaquín nació libre de pecado y que nunca hay pecado que es otra estupidez Hebreos 1.3 el cual siendo el esplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia habiendo hecho la purgación de nuestros pecados aquí tiene el autor de Hebreos dice lo mismo 1 Corintios 15.3 porque primeramente José ha enseñado lo que sí mismo recibí fíjate lo que recibió que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras ¿cuándo han oído ustedes de la luz del mundo decir que Nason Joaquín diga Cristo murió por nuestros pecados donde Él se incluía como parte de los pecadores no lo hacen y este no digan ah nomás lo dice porque es humilde no, eso es una tontería aquí no nomás dice que porque es humilde aquí claramente dice que es para perdón de los pecados Galatas 1.4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados ¿para qué? para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro normalmente Nason Joaquín no califica Nason no puede ser un apóstol de Jesucristo les voy a decir por qué hay muchísima evidencia Jesús murió por el pecado de su gente pero Nason Joaquín no puede ser de la gente de la iglesia de Cristo verdadero les voy a decir por qué Mateo 1.21 y pararía a un hijo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? de sus pecados pero si Nason Joaquín nunca ha tenido pecados ¿cómo es que Nason Joaquín puede ser parte de su pueblo? Jesús no es el salvador de Nason Joaquín Jesús murió también veamos a Lucas 22.19 y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí la santa cena y luego en el verso 20 Lucas 22.20 así mismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ¿para qué se derramó la sangre de Jesús? para el perdón de pecados pero si Nason Joaquín nunca ha pecado si es libre de pecado nació sin pecado y nunca ha pecado entonces la sangre de Jesús no fue derramada para Nason Joaquín entonces eso quiere decir que es una estupidez que Nason Joaquín participa de la santa cena porque no está celebrando que Jesús murió por los pecados de Nason escuchen lo que estoy diciendo ese gran evento que ustedes tienen de la santa cena es una blasfemia porque Nason Joaquín la sangre de Jesús no fue derramada para limpiar los pecados de Nason Joaquín es una blasfemia cada vez que ustedes tienen la santa cena porque Jesucristo murió y derramó su sangre para los pecados de los apóstoles pero como Nason Joaquín nunca ha pecado todo lo que ustedes están viendo es un show de reunión de miles y miles de personas solamente para colectar su dinero y eso si es la verdad amigos el Jesús de la luz del mundo no es ni el amigo de Nason ¿cómo es eso? lean Juan capítulo 15 verso 13 nadie tiene mayor amor que este que ponga a alguno su vida por sus amigos pero Jesucristo dio su vida en la cruz por sus amigos si pero esos amigos son personas que eran pecadoras y lo hizo para perdonarles el pecado pero si Nason Joaquín nunca ha pecado entonces Jesús no dio su vida por Nason entonces Jesús no dio su amida como no dio su vida por Nason entonces Nason no es el amigo de Jesús ¿escuchan eso? ustedes están engañados muy engañados el Jesús de la luz del mundo no dio su vida por Nason y por lo tanto Nason no es oveja de Jesús no es Nason no es una apóstol de Jesucristo porque no es oveja de Jesucristo escuchen esto Juan 10 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas ok cuando Cristo dio su vida en la cruz y murió por los pecados del mundo murió también por Nason Joaquín dio su vida por Nason porque el propósito era perdonar los pecados pero si Nason no tiene pecados entonces Nason no es una oveja de Jesucristo por lo tanto Nason no es un apóstol de Jesucristo también se ve esto en Juan 10 15 como el padre me conoce y yo conozco al padre yo pongo mi vida por las ovejas pero nuevamente Nason no es una oveja que necesita perdón de sus pecados entonces Jesús no murió por Nason Nason es un falso apóstol otra cosa muy importante es que Nason no es ni parte de la iglesia de Jesucristo que fue comprada por su sacrificio en la cruz escuchen esto Nason no puede ser parte de la iglesia de Jesucristo que fue comprada por su sacrificio en la cruz dice Hechos 20 28 por lo tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual ganó por su sangre la iglesia de Nason Joaquín bueno hablando específicamente de Nason Joaquín Nason Joaquín no fue ganado por el sacrificio de la sangre de la derramación de la sangre de Jesús porque Nason Joaquín como dicen ustedes es bendito de pecado nunca ha pecado y por lo tanto el Nason no es parte de la iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo fue ganada por la sangre de Jesús Hechos 20 28 como Nason no fue ganado con la sangre de Jesús él no es parte de la iglesia de Cristo ustedes están en una secta están confiando a un falso aposo la iglesia la luz del mundo no es parte del pueblo de Dios vamos a ver esto Tito 2 14 dice así que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud y limpiar para si un pueblo propio celoso de buenas obras se dio a sí mismo para limpiar para limpiar de pecado a un pueblo propio pero como no se dio por Nason Joaquín porque Nason es libre de pecado entonces Nason no es parte del pueblo tienen a un falso aposo Romanos 3 23 por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios los apóstoles de la Biblia eran pecadores como todos los demás y necesitaban el sacrificio de su salvador Jesucristo pero como la luz del mundo dice que Jesucristo que Nason diría es libre de pecado nunca ha pecado entonces Jesucristo no murió por Nason Nason no puede ser un aposo de Jesucristo déjenle unos cuantos versos más porque hay muchísimos Galatas 1 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para alivarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro se dio por nuestros pecados Galatas 1 14 1 Pedro 3 18 porque también Cristo padeció una vez por los pecadores el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu ven que Cristo murió por los injustos pero si Nason Joaquín siempre ha sido libre de pecado bendito entonces Cristo no murió por él Lucas 5 8 lo cual viendo Simón Pedro se revió de rodillas a Jesús diciendo apártate de mí señor porque yo soy hombre pecador ahí tienen a otro apóstol primera de Juan 4 10 voy a terminar primera de Juan 4 10 el texto que ya les había leído es un texto muy importante porque aquí se resume todo y esto explota la falsa doctrina de la luz del mundo primera de Juan 4 10 en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propisación por nuestros pecados nuevamente el Dios de la luz del mundo que envió al Jesús de la luz del mundo y el Jesús de la luz del mundo que supuestamente envió a Nason no es el mismo Jesús de la Biblia el Jesús que envió a Nason es un anticristo es un Jesús falso los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que en cambio fue enviado por Dios por una misión en propisación por los pecados de sus apóstoles entonces si ustedes dicen que bueno quien te envió a ti quien te envió a ti Jesucristo los envió a ustedes dicen que los envió un apóstol pero ese apóstol dicen ustedes que los envió Jesús y que ese Jesús fue enviado por Dios pero el problema con toda su doctrina es que la Biblia nos dice en Juan 4.10 que el Jesús verdadero fue enviado por Dios para el perdón de los pecados de sus apóstoles entonces si Nason Joaquín es libre de pecado como es que tu Jesús es el mismo Jesús de la Biblia falsos 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 salgas en esa secta Dios les bendiga la Biblia la Biblia